...mecánicos de la más alta tecnología que obedece al plan del presidente Piñera para que efectivamente todas las personas que tengan una infección por coronavirus durante esta temporada tengan el tratamiento que necesitan. Este virus, SARS-CoV-2, es un virus esencialmente respiratorio. Es como el virus de la influenza que se transmite a través de la respiración, de la saliva, de las burbujitas, ¿no es cierto? Entre una persona y otra persona no hay manera de contraer esta enfermedad por otro mecanismo y lo que produce es una severa inflamación del árbol pulmonar, del árbol respiratorio. Esa es la manifestación más grave que tiene esta enfermedad. Y en los casos más severos, las personas caen en una insuficiencia respiratoria aguda que necesita de un respirador artificial, de una máquina que les ayuda a respirar por cuánto tiempo, por el tiempo necesario para que ese organismo por sí solo, porque no hay un tratamiento específico para esta infección hasta ahora para que ese, insisto, ese organismo, esos pulmones, sanen por sí solos y se tenga esta terapia, este tratamiento de soporte mientras eso ocurre. Como hemos señalado, la enfermedad en el país desde su llegada a principios de marzo ha tenido una evolución muy diferente en distintas ciudades. Hay ciudades que ya han tenido pic, meseta, que han caído y que han salido incluso de medidas tan restrictivas como la cuarentena. Pero como hemos señalado desde el domingo pasado, nos estamos jugando hoy día lo que hemos denominado la batalla por Santiago. Y esta batalla requiere herramientas, requiere hospitales, requiere unidades de tratamiento intensivo, requiere personal, muy importante, y requiere máquinas como la que estamos recibiendo hoy día. Ahora, hemos concordado con el Presidente de la República que de acuerdo a las cifras que hemos observado en los últimos días de pacientes que se han conectado a ventilación mecánica, nuestro proyecto de dotar de más de 4.000 respiradores a la red integrada de COVID tiene que acelerarse. Y así nos lo ha instruido él, que aceleremos. Y en concreto, este plan consiste en las siguientes acciones. Hoy día tenemos, como va a informar la doctora Daza desde el Palacio de la Moneda, en unos minutos más, 549 respiradores disponibles en Chile. Algunos de ellos están en la región metropolitana, otros están en otras regiones, están siendo traídos a la región metropolitana porque, insisto, el número de personas en esta ciudad en particular, en la ciudad de Santiago, que requiere ventilador, ha aumentado, así como ocurrió en el pasado, con Osorno, con Chillán o con Punta Arenas. El día 11 de mayo vamos a tener 636 respiradores disponibles. ¿Por qué? Porque ya van a estar operativos estos respiradores que vemos a nuestras espaldas, que son respiradores, insisto, en la jerga común se les llama pesados, de alta tecnología, los más sofisticados, van a estar disponibles en dos, tres días más, 11 de mayo, a disposición de los pacientes que lo requieran, por sobre los 549 respiradores disponibles que tenemos hoy día. Eso eleva el número a 636. El 14 de mayo, producto de la llegada de otros respiradores comprados por el gobierno, vamos a llegar a 686. El 16 de mayo, 786. El 19 de mayo, 906. El 20 de mayo, 1011. El 21 de mayo, 1051. Y el 25 de mayo, 1751 respiradores disponibles que obviamente se van a ir ocupando en la medida en que se requieran. En ese sentido, yo quiero hacer nuevamente un llamado a la tranquilidad. Es cierto que vivimos una suerte de pánico, voy a decir la palabra, viro terrorista. Y los días que vienen van a ser muy duros, muy duros fundamentalmente porque las noticias que nos van a llegar de países muy queridos para nosotros van a ser terribles. Y eso no debe llevarnos a pensar que nosotros estamos al borde de un colapso, de una catástrofe, porque eso no es correcto. Tenemos la cantidad de insumos, la cantidad de camas, la cantidad de respiradores, como fue planificado en el plan original con el presidente de la República. Y en ese sentido, hacemos un llamado a la prudencia, a la calma, a informarse bien de lo que está ocurriendo. Es evidente que en un momento determinado, en una noche determinada, podemos tener una demanda adicional, no esperada por consultas o por hospitalizaciones en un lugar determinado. Pero ya el señor subsecretario ha instruido, de nuevo, ha reiterado, la necesidad del manejo centralizado de la red para que así los pacientes sean referidos hacia donde hay cupos para atenderlos, incluso fuera de la región metropolitana, si es necesario. Y, asimismo, el parque de ventiladores disponibles que he mencionado, se traslade a donde sea necesario para apoyar a los pacientes que requieran ser ventilados. Es una buena noticia. Recibimos estas cajas que las hemos tocado para ver que son reales, que están aquí, que han llegado, que hemos cumplido este compromiso, porque detrás de cada una de estas cajas hay una esperanza de vida. Para un compatriota, para una compatriota, a la que vamos a auxiliar, a la que vamos a tratar, insisto, sin diferencia, sin discriminación de ningún tipo, y dándole las mejores oportunidades para que salga adelante de esta grave enfermedad. Y recordando que gracias a estos esfuerzos, salvo Islandia, Chile es el país que tiene la letalidad más baja de todos los países de la OECD por coronavirus, y esta tendencia viene cayendo de 1,4% a 1,1%, que es la cifra de hoy. Preguntas. Nosotros, como hemos señalado, hemos aumentado el número de testeos, hemos ido a buscar a personas, como se va a reportar hoy día, que no tienen síntomas, o muy pocos síntomas, pero no podemos confiarnos en la idea de que estas personas así detectadas van a generar, en los días que vienen, una menor carga hospitalaria. Y por lo tanto, hemos notificado, hemos informado todos los días, todos los pacientes, sea que están hospitalizados y se diagnosticó en una unidad de tratamiento intensivo, sea que se pesquisaron como un contacto asintomático, que de acuerdo a la estadística internacional deberían ejercer una menor demanda estos asintomáticos, evidente, sobre el sistema sanitario. Pero no queremos ser ingenuos, en el sentido de que consideramos a todos los pacientes como positivos, y como usted dice, estamos informando, creo que hoy día son 1.200 o algo así, pacientes que significan cada uno de ellos, como los tratamos, los miramos, como que fueran casos que van a requerir en el promedio la misma tasa de hospitalización respiradora. Y es por eso que el presidente nos ha pedido adelantar. Nosotros teníamos un calendario, nos ha dicho ayer, sabe, prefiero que seamos mucho más conservadores, y que no sigamos simplemente esperando el desarrollo de los acontecimientos, sino que asumamos que un número más importante de pacientes va a ser conectado a un ventilador o va a estar hospitalizado en una unidad de tratamiento intensivo y adelantémonos, hagamos una respuesta en el horizonte más seguro y este plan que estaba trazado, insisto, desde el principio del año, acortémoslo, adelantémoslo, y es por eso, ¿no es cierto?, que he dado estas fechas para, que son, al final culminan el 21 de mayo, para contar con una infraestructura de intensivos y de respiradores muy importante, suficiente para la demanda peor que pudiéramos estimar de pacientes enfermos graves. Efectivamente, hay dispositivos que se llaman de ventilación no invasiva, vale decir, equipos que entregan a presión mezclas de oxígeno y aire variables, y que normalmente se usan con una máscara hermética que genera una presión positiva para que la persona respire mejor. Y esto se usa desde lo que se llama apnea del sueño, las personas que se ahogan en la noche, que roncan, ¿no es cierto?, y se usa en este dispositivo, como también como pacientes no graves, que no requieren una ventilación mecánica invasiva precisamente para aliviarlo. Como bien dice la doctora Elia Molina, que nos ha hecho este ofrecimiento la ex ministra, estas máquinas, a través de un mecanismo relativamente simple, se pueden convertir en ventiladores invasivos para personas que no tienen una grave inflamación pulmonar y que tampoco tienen una gran masa corporal. Vale decir, para un adulto mayor, una señora de 75 años que pesa 48 kilos, ideal, y en ese sentido nuestros expertos ya están validando esta oferta que ha hecho la Universidad de Santiago, como tantas universidades que nos han ayudado con los test, con personal, lo agradecemos enormemente y vamos a entregar una respuesta a su pregunta técnicamente validada de aquí al lunes. Ojalá sea posible. En primer lugar, como ya hemos señalado, la determinación de qué zonas, comunas, pueblos, entran o salen en cuarentena, es una decisión que toma el presidente de la República asesorado por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, otras instancias. No tenemos programado con su excelencia una reunión de toma de decisiones hoy día, quizás mañana sí, si las circunstancias lo ameritan, lo hicimos el domingo pasado, y en ese sentido yo no me atrevaría a adelantar decisiones respecto a comunas o localidades que entran o salen de cuarentena. Creo que la guerra por Santiago tiene una variante muy distinta por el desplazamiento que ha tenido el virus hacia zonas más vulnerables. Y es así como nos hemos reunido, ¿no es cierto?, ayer con el alcalde del CAO, con el alcalde del CAO, para además de las medidas generales, focalizar sitios donde hay concentrados grandes poblaciones de inmigrantes, donde hay pobreza, donde el aislamiento social en definitiva no es posible. El alcalde del CAO nos decía que hay casas antiguas, construidas hace mucho tiempo, que están subarrendadas, divididas por tabique, ¿no es cierto?, en algunos lugares de su comuna, donde viven en una casa que está diseñada para que vivan 10 o 12 personas, están viviendo más de 100, 150 personas, y por lo tanto tenemos que usar medidas especiales. Respecto al equipo profesional, efectivamente en Chile existen los recursos médicos calificados y también enfermería, pero quiero recordar que para el manejo de estos pacientes nosotros hemos solicitado la colaboración de personas que habitualmente no trabajan en unidades de tratamiento intensivo, pero que fácilmente pueden empezar a hacerlo. Nos referimos muy particularmente al mundo de los anestesistas y de los pabellones quirúrgicos, donde ellos trabajan, que pueden convertirse fácilmente en unidades de tratamiento intensivo para manejar estos pacientes, lo mismo el personal de enfermería, auxiliar esténs de pabellones, cardiólogos, especialistas respiratorios, y quiero recordar que en el sistema de voluntariado llevado adelante por el sistema de alta dirección pública, por el servicio civil, tenemos al día de ayer 8.000 personas interesadas, funcionarios de salud, profesionales de salud, 3.500, muchos de ellos médicos, que están dispuestos a volver a trabajar, porque ya tienen experiencia, que son extranjeros, que saben de estas cosas y no han podido validar su título, y en ese sentido creo que una vez más la ciudadanía tiene que estar tranquila porque van a estar las camas, van a estar los respiradores y va a estar personal. Gracias. 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 Yendo de lo general a lo particular, nos alegramos mucho, por supuesto, que si es correcto que Argentina ha hecho bien las cosas, tenga un buen resultado, y eso no debe ser motivo ni de preocupación, ni envidia, ni enturbiar las relaciones internacionales. Evidentemente, comparar a Chile-Argentina es muy complejo porque nosotros testeamos masivamente, quiero recordar desde que pasamos el caso 20.000, en todos los países de la OECD, Chile es uno de los países que más exámenes de PCR realiza. En promedio, realiza ocho veces los que realiza Argentina. Entonces, yo creo que es prematuro y además inconducente efectuar comparaciones sobre realidades que a lo mejor no son comparables. Respecto a este eventual colapso, precisamente estamos aquí para señalar que ese colapso, evidentemente durante el invierno, se acerca a los fríos, mucha gente más concurre, como todo invierno, a los servicios de urgencia, pero quiero señalar que tenemos, nuestro deber es administrar bien eso, como lo he señalado matutino hoy día, como nos vamos a reunir hoy día a las 12 con los diferentes directores de servicios, para administrar, porque al mismo tiempo que tenemos un hospital que se dice está en colapso, tenemos otro hospital al lado que tiene 10 camas de tratamiento intensivo disponible, me refiero al hospital José Cuenaguirre, y a un servicio de urgencia, la mitad ocupado. Es evidente, y para qué lo vamos a repetir, que el servicio metropolitano Norte, que tiene solo un hospital de adultos, el hospital San José para enfermedades comunes, no hablo de psiquiatría ni nada de eso, es un hospital absolutamente insuficiente, y por eso de tantos años la necesidad de construir un nuevo hospital. Agradecemos la colaboración que ayer hemos concordado, anteayer con el rector de la Universidad de Chile, de nuevo, y ayer con la directora del hospital clínico para fortalecer esa red y realmente obtener una ayuda significativa. Los trabajadores de la salud son la primera línea de batalla contra este virus, y efectivamente la posibilidad de que ellos contraigan la enfermedad es mayor que en la población habitual. Hasta la fecha, del total de personas que han tenido un PCR positivo en el país, 10% son funcionarios de la salud. Por supuesto, muchos de ellos ya han dejado la cuarentena, han vuelto bien a su trabajo, lo agradecemos enormemente, porque ellos no cuestionan si deben volver o no, nueva normalidad, de qué se tratará esto, sino que se ponen su uniforme, parten a trabajar y están ahí heroicamente, incluso una vez de haber sido enfermados, afortunadamente solo muy pocos casos graves, están ahí al pie del cañón ayudando a todos los chilenos y chilenas que necesitan. Gracias. 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 Evidentemente los municipios tienen que montar dispositivos, y lo están haciendo, y agradecemos esa ayuda, están montando dispositivos de asistencia social, de llevar cajas de comida, de llevar medicamentos, se publicó hace dos días el reglamento que permite la venta electrónica de medicamentos, lo que es un gran alivio para el adulto mayor. Creo que estamos trabajando en la línea correcta, y yo vuelvo a decir, tenemos que tener la prudencia de transmitir honestamente y de verdad los datos tal cual se presentan, sin hacer sobreinterpretaciones, que en un momento determinado, ¿no es cierto?, una unidad de tratamiento intensivo tenga 100% de ocupación, lo único que implica es que hay más trabajo, que hay que trasladar a personas desde esa unidad, como lo ha instruido el señor subsecretario, a otros hospitales que tienen menos ocupación, que hay muchos que tienen poca ocupación, en la región metropolitana, en sus universidades, unidades de tratamiento intensivo, y como lo he dicho también, incluso fuera de la región, para que la gente esté tranquila. Queremos agradecerle, porque ya se acerca el momento del informe de la moneda, es muy importante estar aquí junto a ustedes, recibiendo este nuevo equipamiento para los pacientes que lo necesiten en Chile, e insistimos en el llamado a la prudencia y a informarse por canales oficiales que son, como se ha valorado tanto en este tiempo, los mejores vehículos para saber qué es lo que en realidad está pasando. Por oficiales quiero decir, periodismo formal como el que ustedes representan. Muchas gracias. Gracias.